Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Nos vamos a la piscina. Hola, no sé qué veis. Hola. ¿Paul? ¿Paul? ¿Dónde vamos? Vamos a la piscina. Y el primo Mar también. Así que ahora nos vemos. Un beso. Hola. Hola. Pues aquí pasando la tarde de la piscina. Mi hermana Esther está ahí limpiando la piscina. Y mi sobrino ahí. A ver si se baña. Y aquí tenemos la huerta. De donde se cogen los tomates, los pepinos. Y aquí pasamos las tardes. En la casita de campo. ¿Paul? Pues aquí tenemos por donde vivimos que está todo lleno de cepas. Aquí tenemos nuestra piscina. Donde venimos todos los días. Y por ahí está mi madre. Por la huerta. Mira, mamá, saluda. Es que es alérgica al sol. Y si no le salen unos granos que la tenemos que llevar a urgencias. Y aquí estos perros que se acaban de bañar. Este perro es de agua, pero vamos, es un pez espada. Vamos a tomarnos este capuchino. Que lo compramos de Mercadona, de la marca Zendado. Que están buenísimos. Y con esto nos reflejamos las tardes. Pero antes del baño, antes del café, un baño. ¡Hala! ¡Venga! Un bañito. Es que hoy no me tengo que lavar el pelo, ¿eh? No, ¿eh? ¡Portate bien, Paul! ¡Qué desastre! ¡Siéntate! ¡Córtate bien, Paul! Es que con un perro tan grande no puede ser, ¿eh? ¡Esto! ¡Vale! ¡A ver, Paul! ¡Suéltame, Julia! ¿Que lo suerte? ¿Está atado? ¡Siéntate, Paul! ¡Sit! Aquí es él, está aquí mirando a su madre. A ver. ¡Qué duro! Y aquí está el pequeño. Un unión. Un unión. Un unión. El recuentro. ¡Hola, Paul! ¡Paul! ¡Bye! Bueno, pues, este bañito también va por vosotros. Y nada, mañana os contamos un poco más. ¡Un besito! ¡Adiós, Pato! ¡Sí! ¡Bye!